...tí, como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado, ¿acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? ¡México! Creo en ti sin que te represente en una forma, porque te llevo dentro. Tú eres en mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. ¡México! Creo en ti, en forma tal que tienes de mi amada, la promesa y el beso que son míos, sin que sepa por qué se me entregaron. No sé si por ser bueno, o por ser malo, o porque en el perdón nazca el milagro. ¡México! Creo en ti sin preocuparme el oro de tu entraña. Es bastante la vida de tu barro, bastante la vida de tu barro, que refresca lo claro de las aguas, en el jarro que llora por los poros, la opresión de la carne de tu raza. ¡México! Creo en ti porque creyéndote me vuelves ansia y castidad y celo y esperanza. Si yo conozco el cielo, es por tu cielo. Si conozco el dolor, es por tus lágrimas que están en mí aprendiendo a ser lloradas. ¡México! Creo en ti, en tus cosechas de milagroía, que sólo son deseo en las palabras, de contagias de auroras que te cantan, y todo el bosque se te vuelve carne, y todo el hombre se te vuelve selva. ¡México! Creo en ti porque nací de ti como la flama es compendio del fuego y de la brasa, porque me puse a meditar que existes en el sueño y materia que me forman, y en el delirio de escalar montañas. ¡México! Creo en ti porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados, con la vida y a veces con la muerte. ¡México! Creo en ti como creo en los clavos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona, y en el mar que te aprieta la cintura, para que tomes en la forma humana mochuras de sirena en las espumas. ¡México! Creo en ti porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara, y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba. ¡México! Creo en ti porque eres el alto de mi marcha, y el punto de partida de mi impulso. ¡Mi credo patria tiene que ser tuyo! ¡Como la voz que salva y como el ancla! ¡Dónde está el segundo veinte! ¡Doctor la voz que salva y como el ancla! Lo que te acerëm ha sido, lo que deseem siempre a los metros. ¡Dónde está la voz que salva y como helped pick out the stars! Amor Esta es la última vez que te explico Solamente para expresarte lo que ya no puedo creer Esta es la voz de mi sentimiento que ya no puedo ahogar Contigo y de mis momentos maravillosos Aprender el significado de la palabra Amor Pero todo fue como un sueño Un sueño del cual no quisiera despertar Pero la realidad es cruel y dolorosa Y aunque me doy la tanto la tengo que aceptar Pronto me cuento de tu engaño Buscaste en otro querer lo que no te puede dar ¿Qué importa que mi vida viene destrozada? Vete Vete No me debes nada Algún día cicatrizará mi herida Y veré un nuevo despertar Sí, me has hecho mucho daño Pero a pesar de todo, te quiero Te quiero Te amo y te adoro Tal vez por eso Tal vez por ello nunca te pregunté de tu pasado Y aunque podemos criticar a nuestro amor Sabía que lo nuestro era lo más maravilloso No importaba que ante los ojos de la gente que nos juzgaba El habernos amado El habernos amado El habernos querido El hallado Corre el pecado Ahora vete Hasta que no era lo que querías Y tal vez podrás arrepentida y estarás ansiosa por volver Pero ya no podrá ser lo mismo Te has destruido mi pobre corazón Si ahora no aprendes la lección que te vendió la vida No te reproches nada Fue el camino que buscaste que no podrás cambiar Tu felicidad quisiste buscar Porque feliz conmigo no fuiste Porque te quiero Porque te amo Busca lo que querías Y cuando lo hayas encontrado Deseo que para siempre y ahora verdaderamente Seas muy feliz Gracias por ese amor incomprendido Gracias mi amor siempre tendré Adiós Adiós con eso me despido En mi recuerdo siempre te llevaré Tuyo para siempre Tu gran amor Con tu amor Enciencia de radio en la morenita Tuyo para siempre Tocando la mejor música del mundo Tocando la mejor música del mundo Carta de reto Manana Carta de reto Tocando la mejor música del mundo Para decirte lo mucho que siento Es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Esta carta con lápiz escrita Más no crees que es por falta de pinta Solo quiero que al verla comprendas Que se encuentra mi vida machista Esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Solo así lograré consolarme Porque Dios me marcó este camino Música Que recuerdes muy bien lo que dices Para el lío de mi corazón Cuando escuches sonar las campanas El reloj que está frente al pasión Música Solo quiero que inclines tu frente Y que reces por mí una oración Música Esta carta de luto te escribo Porque triste y negro es mi destino Música Solo así lograré consolarme Porque Dios me marcó este camino Música Te sorprendió la palabra analógico Que tu televisor analógico no sea obsoleto Dale el mejor complemento Y no te quedes fuera de la alta defensa Y no te quedes fuera de la alta defensa Compra tu decodigitalor Música Y cuando tú me diste a mí Y cuando tú me diste a mí Música Algo que nunca imaginé Música Siento una gran relación Música Y sé que tú sientes igual Música Te conectes Yo sé que te quieres Yo sé que te quieres Música Como te quiero Música Música Dime Dime que me quieres Música Como te quiero Música Si me quieres Dime Recuerdo que Música Recuerdo que Música 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 Cuando llegara el mundo Ahora que estás junto a mí Música Yo por siempre te amaré Música 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 Dime que me quieres Dime que me quieres Como te quiero Música 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 Ahora sé que se me viene Música Música Algo que nunca Algo que nunca Imaginé Música Música Siento una gran emoción Música Música Te quiero y me quieres, yo sé que me quieres, como yo te quiero. Créeme, dime que me quieres, como yo te quiero, si me quieres, yo te quiero. Créeme, dime que me quieres, yo sé que me quieres, como yo te quiero.